Este sábado en Los Reales Houston, la diversión no cuesta nada. Disfrutaremos todos los géneros musicales. En las mezclas Ericsson 91 y animación de Pepe Tobar. Estacionamiento y entrada gratis toda la noche. Además, grandes promociones en bebidas que no pueden faltar. Cubetas importadas o domésticas, 18 dólares toda la noche. Todo Navarra, 5 dólares toda la noche. Trago, shots o mix drink. Botellas 100 dólares. ¡Ya te la sabes! En el único lugar donde la diversión está 100% garantizada. Lo que pasa en Los Reales, se quedan Los Reales. Los Reales Houston. Promoción válida. Todos los sábados, menos en eventos exclusivos. Sab usuarios sonrs. Son. Por favor. Seguimos.